Olga Eskashkova y su hijo de 11 años llegan a un refugio en Konstantinovka. Huyeron de los intensos bombardeos en Tarijsk, 30 minutos al este en auto. Pero aquí tampoco están totalmente a salvo. Konstantinovka está muy cerca de Danijsk y del Frente Oriental, actual epicentro de los combates entre las tropas ucranianas y rusas. El ejército ruso intenta sediar pequeñas urbes ucranianas de las que perdió el control como Kupyansk, a 200 kilómetros de aquí. Existe el temor dentro de la población de que se repitan escenarios como el de Bakhmut o Avdivka. El ejército ucraniano está acelerando las evacuaciones de varias localidades. Sin embargo, cientos de civiles, especialmente niños y adultos mayores, no quieren dejar sus hogares. Los ancianos no quieren ir a ningún lado. Muchos de ellos quieren estar cerca de su cementerio, como dicen. Cerca de sus familiares. Es importante para ellos. Esta mujer de 76 años fue evacuada de Bakhmut luego de que sufrió una lesión en una de sus manos por el impacto de un francotirador. Mientras que María Mariarenko, de 81 años, fue evacuada de otra población, Shazivyar. Nunca pensé que me iría. Pensé, déjenme morir aquí. Pero no se puede sobrevivir sin otras personas, si no hay nadie allí. Rusia niega haber atacado civiles. Pero desde que inició la invasión a gran escala en febrero de 2022, casi cinco millones de ucranianos han sido desplazados internamente, según la Agencia para los Refugiados de la ONU. Gracias. Gracias.